No se nos tiene que olvidar la importancia del agua, la importancia de la agricultura, pero no solo de la agricultura, sino como base para todos los sectores. Es que el sector primario, la agricultura y también la ganadería, es el cimiento para que una región pueda crecer, nos va la subsistencia de nuestros pueblos. Nosotras desde AFAMER estamos trabajando ya más de 30 años, porque las mujeres no abandonen sus pueblos, dándoles oportunidades de trabajo para un relevo generacional. Estamos trabajando más de 30 años en eso, y no podemos echar todo ese trabajo y todo ese progreso por la borda. Lo de ahora ya es algo que no debemos de permitir.